Música Fue terrible, esto de los matrimonios terribles. O sea que ayer me llamó un amigo para contarme un cuento por teléfono que me murió. Me mató, pero me hizo bosta. Estaba así, me dice, digo, ¿cómo andás? Es mal, unos problemas familiares terribles. Desde que me casé, tengo que aguantar a mi suegra. Le digo, y si mi suegra es como un boxer con arena. Le digo, ¿por qué un boxer con arena? Y dice, primero te molesta y al tiempo te rompe lo bueno. Y el sexo en el matrimonio es como la bebida cola. ¿Por qué? Al principio a cada rato, después la hay y ahora cero. Ven, cantó. Eso me ha recordado. Estaba haciendo el amor con mi mujer el otro día. No, ¿es serio? Ah, todavía hace el amor. Sí, sí, por supuesto. Me dice, mi amor, decime cosas sucias. Le digo, cosas sucias. Me dice, sí, la cocina, el baño, el lío. ¿Cómo hace el amor tu mujer? Dice, no sé, algunos dicen que bien, pero que mal. Dice, ¿cuánto me da por mi mujer? Dice, nada, trato hecho. Mi amor, ¿querés en el amor a primera vista? Me dice, por supuesto. Si te hubiera mirado dos veces, no me casaba ni mujer. Dice, viejo, ¿por qué cuando hacemos el amor no decís mi nombre? Para no te despiertes, querida. Ese me encantó. Ese me encantó. Ese me encantó. Dice, viejo, ¿por qué cuando te despiertes?